Con nuestro proyecto La Adopción de Bitcoins en México, buscamos saber si las personas estén interesadas en adoptar la moneda virtual como método de pago en sus actividades cotidianas. Esta moneda tiene muchas ventajas, como lo son la inmediatez, costos de transferencia mínimo, cero inflación y se considera una moneda global. A pesar de esto, la moneda también tiene muchas desventajas. Gracias al anonimato se puede utilizar para desviar recursos, operaciones fraudulentas o hasta lavado de dinero. Se realizaron entrevistas y encuestas a diferentes personas para saber qué opinaban acerca de la moneda en cuanto a sus ventajas y desventajas. Los resultados que obtuvimos fue que existen tres variables que son la edad, el uso de banca electrónica y el conocimiento de Bitcoins y materia financiera que determinan la preferencia de las personas sobre utilizar esta moneda en sus actividades cotidianas. Gracias por ver el video.